Hola amigas, feliz viernes 11 de junio. ¿Cómo han estado? Pues aquí yo saludándolas. Me puse ya mi maquillaje. Ahí lo van a ver en la grabación. Lo grabé en la cámara. Así que ahí van a ver el video. ¿Cómo han estado? ¿Qué me cuentan? Pues yo, gracias a Dios, aquí estoy en mi casa. He amanecido bien, gracias a Dios. Me ha amanecido un poquito mejor. Un poco contenta, miren. No se me ve tan oscuro hoy aquí un poquito. Y gracias a Dios, pues aquí estoy en mi casa. Me he arreglado porque voy a ir a comprar un poco más tarde, unas cosas. Y de ahí tengo mi cita con el doctor. Tengo un apoyo. Y ya me puse pecha. Y ustedes que me cuentan, que han hecho, como les ha ido en sus trabajos, en sus estudios, como les ha ido amigas. Y amigos. Pues yo aquí en casa. Extrañando mi trabajo. Mi trabajo que he trabajado en el store. Hace falta uno a trabajar, amigas. Pero como ya ven que no se puede. Así que, pero bueno. Así que este, pues aquí dije yo, la voy a saludar este día. Dándole mil gracias a todos por regalarme likes en mis videos. Vea. Muchas gracias. Y muchas gracias por sus comentarios. Vea. Aquí anda él. Miren, ya lo van a ver. Miren. Miren. Ya le ven que les dije. Este no me deja. Es el oso. Así que muchas gracias, amigas y amigos. Por suscribirse en mi, en mi canal también. Mil gracias. Se los agradezco mucho a todos. Vea. Y pues, ahí trataré de hacer mis videos como pueda. Va. Como pueda. Miren este chico. Y contarles también de que voy a empezar a ponerme mis uñitas. No este día. Será otra vez. Vea. Me las voy a poner pequeñas. Vamos a ver cómo me va. Así digo y ya después ya no me hago nada. Es que no me llama mucho la atención hacerme cosas así de uñas, de ponerme cera, pestañas. No me llama la atención. Mejor así me quedo. Unos esmaltes me voy a comprar. Es que los esmaltes son caros y no funcionan. Se le va de ahí a uno. Pero es que tampoco me los pinto. Aunque sea brillo me voy a echar. Vea. Y miren. Miren este mal educado. Está subiendo a su mamá. Pues sí, amigas y amigos. Mil gracias por todo. Vea. Pues yo aquí. Haciéndoles tarde el video. Van a ir para que no les hice ayer. Ayer si no les pude hacer. Pero dije yo no. Hoy este día les voy a hacer un video a mis amigas. Vea. Miren mi hijarito. Esto me lo regaló mi mamá. Son regalos de mi mamá. Así que me los puse ahora. Para llenarlos. Vea. Cadenita no me he puesto porque como miren el cuello hasta donde me llega. Y miren que bonita la blusa es floreadita. Entonces. No me va a ver la cadenita. Y la gracia que le ve a uno, vea. Sí. Así que. Ay. Disculpa. No me he puesto. Está frío afuera. Está súper helado. Este día. Está opaco. Tal vez más tarde cambia también. El clima. El clima. Mea. Sí amigas. Y ustedes. ¿Qué me cuentan? Miren que este chico. Tiene su chicote ahí. A ver qué será. Es. Cuando se rasca. Se rasca. Se lastima el ojo. Tiene larga las uñas. Tenemos que llevarlos a que se la vuelan. Al veterinario. A despuesito. Los vamos a llevar a uno por uno. A que les quiten las uñas. Como les crecen las uñas a estos gatos. Y a mí. Miren. Nada me crece. ¿Te crees? Nada me crece, amiga. Miren. Está viendo si tengo temperaturas. Miren. Estoy bien. No estoy enferma. Gracias a Dios, mi niño. Estoy bien. Estoy bien. Miren. Sí, yo le doy gracias a Dios por todo, amiga. Por todo. Ay. Miren. Siempre me agarra de gostezada. No me he hecho mi café. No he comido. Ya me lo voy a hacer. Vénganse. Me voy a hacer unos huevitos duros, quizás. Ya. Me voy a hacer unos huevitos duros. Sí, amigas. Ay. Si no se haya ni que desayunar a veces. Este es uno. Veo. Así que. Voy a hacer unos huevitos duros. Vamos a comer sabroso. Voy a poner a mi esposo. Uno, dos me van a comer con unas tortillas tostadas. Ahí tengo tortillas. Veo. Así que. Vamos a ver qué tal, amigas. Mira. Sí. Este día iba a ir donde mi mamá, pero no puedo. Tengo apoyo. Tengo apoyo. Hasta la otra semana. Primero yo voy a ir. Tengo cita con él. Conductor. Conductor. Vean. Hay que faltar a las citas, amigas. Hay que ir. Hay que ir, aunque no queramos. Este chorro está muy suave. Tío, amiga. Voy a hacer mi café, que tengo hambre ya. Aquí con una más. Vamos a hacer un poquito de todo. Vean. Ay, Dios. ¿Qué? ¿Qué? Pues sí. Ay, con mi garcanta. Yo no sé por qué me hace así tan carrasposa. No, este. Siempre me da esa garrasperilla. Me da itchi. Me da canta. Bueno. Después voy a poner la tortilla. Espera que esté en un huevo. Porque no me va a comer solo la tortilla. ¿Ve qué? Vamos a esperar, amigas. Ya, vénganse. Vénganse. Le puedo enseñar cómo está el tiempo afuera. Vamos a ver, vénganse. Miren. Está opaco. Frío. Está feñito el tiempo. Está opaco. Vénganse. Miren este pelo. No hay lo que hace con esto. Miren mi blusa. Es bien bonita, ¿eh? Ella es de manga corta, ¿eh? No es muy larga. Pero me la he puesto porque está frío. Yo soy bien fríienta. Vénganse. Ay, sí, amigas. Ay, sí, amigas. Así que. Vamos a esperar que este no juego. Pero mientras me voy a comer mi vitamina. Y después voy a comer. Este. Este. Este es mío. De gami. Mi esposo. Como que me llamamos baby. Vitamina. Ajá. Miren. 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 Están agarrando color. No porque antes las tenía bien pálidas. Pero hoy no, miren. Me daba miedo la anemia que me volviera. Porque yo. El Salvador me dio anemia. Y mi mamá dice que. Si no me cuido. Puede volverme la anemia. Ay, que no. No, miren. Hoy me cuido. Va. Así que este. Hay que cuidarse la salud. Que eso es lo primero que uno hace. Vea. La salud. Sí. Yo por eso de que. Saben. Había dejado de tomarme los tés. Tés de todo. Pero. Voy a empezar a tomarme mis tés en la noche. Para relajarme. Para poder dormir bien. Para que no me esté. Depelándome mucho. Que por eso que amanezco bien ojeruda. Pero. Vea. Porque dicen. Que cuando uno se depela mucho. Es que le da. Es que se le hacen las bolsas de ojera. Va. Pero yo como no quiero eso. A mí no me gustan dar así los ojos todos. Bolsonudos. Ni. Ni. Ni moradito. Porque a mí se me hace. Miren este. Me alborota mi pelo. Se me hace. Vean. Miren aquí. Se me hace oscuro. Miren. Miren este que me deja. Pues. Miren. Se me hace oscuro aquí. Vean. Miren. Pero es por eso. Porque me los maltrato los ojos. Amigos. No hay que estarle haciendo así. No hay que rastregárselos así bien duros. Porque eso es lo que le ha hecho la. La oscuridad en las ojeras. Dicen. Ajá. Yo me voy a las informaciones de. De ahí de los doctores. De ahí de YouTube. Y ahí vi uno. De que dicen. De que. Esta. Estas son ojeras oscuras. Pero eso es de que. De que uno se rastriga bien duro los ojos. Vean. Y que también. Este. La bolsa que le hacen a uno ahí. Es porque no duerme. No duerme. Y uno tiene que relajarse. Relajar. Tratar de relajarse un poco. Y poder dormir. Miren. Yo pasé dos días que no pude dormir. No sé por qué. Pero. Ayer y ahora. Pues dormí bien. Gracias a Dios. He dormido bien. Pero yo le. Yo le pido a Dios. Que. Que me. Que sea. Que me regale sueño. Porque. Es duro no poder dormir. Es duro. Entonces. Así que. Lo que voy a hacer. Ahora en adelante. Es. Antes de acostarme. Tomarme una mitacita de té. De manzanilla. Eso. Ayuda. Dicen que lo relajan a uno. Y todo. Porque a veces uno. Tal vez. Tiene tensidad. De cualquier cosa. Uno. De cualquier cosa. Tiene. Estrés en la cabeza. Se le vienen. Se le vienen muchas cosas en la cabeza. Vean. Entonces. Uno mismo. Se enferma. Uno mismo. Llaman la enfermedad. La tristeza. La. La agonía. Así que no. Tenemos que aprender. Controlar nuestro cerebro. Porque el cerebro. Es el que nos pone mal. De todo. Mal. 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 Vean. Así que no. Hay que pedirle a Dios. De que Dios nos ayude. A que el cerebro no esté pensando mucho. De que. Que se relaje. Que. Que no nos deje. O sea. Que no nos deje estar mal. De salud. Vean. Porque uno mismo. Llama la salud. Está. Tanto. Están pensando muchas cosas. Que. Que tal vez no puedan hacer. Vean. Pero. Hay que pedirle a Dios. Amigas. Hay que pedirle a Dios. Yo le pido a Dios. Bastante. De que me ayude. A poder. Fíjense de que. Antes. Se acuerdan. Antes. Yo no dormía. Nada. Nada. Uf. Me venía a las seis de la mañana. Y yo ahí. Durmiendo. Todo. Y despierta. Me venía a dormir a las siete de la mañana. Bien feo. Me había agarrado. Pero. Gracias a Dios. Empecé a controlarme. Y dije. Yo no. Yo voy a empezar a dormir. Le digo a mi esposo. Porque no. No es bueno para mí. Estar yo así. Porque yo amanezco. Cuando yo no puedo dormir. Me pongo. Pero. Así toda decaída. Toda aguada. Sin ánimo de nada. Sin nada. Gana de hacer nada. Ni. 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 Ni de cuidarme yo misma. Y eso no es bueno. Eso no es bueno. Entonces. Este. Así que empecé a. A dormirme temprano. Gracias a Dios. Hoy. Si me levanto temprano. Ya a las diez de la noche. Ya. Tengo que estar acostada. A las diez o las nueve. Tengo que estarme acostada. Para dormir. Ayer. Ayer. Miren. Por estar yo ahí viendo el. Teléfono. Se me fue. Me vine a acostar a la una. Van a creer. Y eso no es normal. No es normal. Así que no me gustó. Así que ayer vine a acostarme. Solo. Tiré todo. Tiré todas las cosas. Y me acosté. No más teléfono. No dije yo. Ay. No dije yo. Porque eso también. De estar pendiente. En el. En el teléfono. No es bueno. Miren este. Ay. No. ¿Quién lo quiere? Ay. Se lo regalo. Este chico. Ay. Qué riquito. Esa caricia de su mami. Ay. Qué riquito. Miren. Ay. Se tome el borroto. Miren. Así que no. Amigo. Trataré de no depelarme. Mucho. Trataré de no. No. Rastregarme mucho mis ojos. Miren. Trataré muchas cosas. Miren. Ya. Y yo. Voy a empezar a comprar mis pepinos. Y ahí me los voy a poner en el día. Van a ver. Si no en el día. En la noche me la voy a poner. Vean. Porque no es bueno. No es bueno. Ustedes creen que yo. Yo me siento contenta. Tener esto. Esto. Yo no me siento feliz. No estoy. No estoy super happy. Vean. Y con los lentes. Pues los lentes ayudan. Los lentes no. Ay. Me quedo choca. Cuando me quito los lentes. Me quedo toda choca. No mi que. No mi que. Miren. Porque anoche me lo hizo. Me lo restregué. Y el doctor dice que no hay que restregárselo. Porque aquí. Esta parte de aquí. Tenemos una telita. Dice. Que esa telita. Cuando usted se lo restrega mucho. Se le daña. Entonces allí es donde. Donde. Donde se pone así todo café. Todo como morado. Todo eso. Así que no. Tenemos que cuidarnos amigas. Vean. Y. Y. De las bolsas. Esas. Esas bolsas. Esas grandes bolsas. Que se le hace a uno. A bien. Feo. Eso dice que te pelo. Porque este no se le. No se acuesta temprano. Así que no amigas. Yo voy a intentar hacer. Hacer. A dormir temprano. A relajarme. Dormir un rato en el día. Aunque sea. Vean. Como no es dormir. Cuando no duermo bien. Si me duermo un rato en la tarde. Porque no es bueno. No es bueno. Yo no. Nunca había sido así yo. De tener ojeras. De tener esa oscuridad en mis ojos. No. Yo no me siento bien. No me siento. Cuando yo. Cuando yo me veo. Yo misma. Que tengo algo. Que no me gusta. No me siento bien. Porque yo. Porque yo ayer le digo a mi esposo. Mira papi. Le digo yo. Fíjate. Le digo yo. Que yo quiero. Le digo yo. Ayer no tenía maquillaje. Ayer no tenía. Súper negro. Súper oscuro. Oscuro. Morado. Morado. Ustedes ven cuando yo me quito los lentes. Cuando no me pongo la make-up. Entonces tenía súper morado. Negro. Negro. Y le digo yo a él. Ay no papi. Le digo yo. Quiero ir ahí. Porque aquí. Allá afuera en la calle. Por la esquina. Para cruzar. Como para ir al mall. Hay una clínica. Y ahí es clínica. Para la cara. De la mujer. Mira. Para la belleza de la mujer. Entonces le digo yo a él. Papi. Le digo yo. Yo quiero ir. Le digo. Ahí a ese lugar. Le digo yo. Voy a guardar un poquito de dinero. Para ver cuánto cobran. Para ir a preguntar. A consulta. Le digo. Para ver qué me dice. De esto. Le digo. De esto negro. Que no me gusta. No me siento bien. No me siento bella. No me siento bella. Entonces yo quiero ir. Le digo. Para ver si me. Me. Me da consulta. Y me diga. Qué es lo que. Qué es lo que tengo. Qué es lo que. Procede. Para ponerme. Va. Qué tratamiento. Darme. Entonces me dijo. Mi esposo. No me hice. ¿Por qué no buscarme? Dice. Y en YouTube. Me hice. A los doctores. Y pones ahí. Qué. 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 Necesitas. Para estas. Ojeras. Para estos. Esto negro. Me dijo. Elma. Vine yo. Y lo busqué. Y el cabal. Ahí. Ahí. Un doctor. Ahí me gusta. De doctor. De doctor. Indica bien. Y aplica bien. Entonces lo busqué. Y fue él que me dijo. Que dijo. De que esto. Es súper delicado. Que tenemos que tener un gran cuidado. Para rastregarnos los ojos. No rastregarnos duro. No. Si nos pican. Buscar algo. Como. No dañarnos. Vean. Y yo como ella siempre tengo. Parezco. Parezco una niña. Parezco. Es que de niño. Uno. Uno. Se acostumbra a hacerse los ojos así. ¿Verdad? Entonces yo. Yo de niña. Soles amañas he tenido. Soles amañas. He llegado a vieja. Y así. Y miren ahora las consecuencias. Ay Dios mío. Así que. Voy a tener que. Empezar a cuidarme. Así que eso dijo el doctor. Que no hiciéramos eso. Y que en la noche. Nos pusiéramos pepino. Vean. Pepino. Le voy a dar la receta que él dio. Dijo. Rayen una papa. Y rayen un pepino. Lo mezclan. Y solo. Con. Solo dos dedos. Se ponen acá. Todas las noches. Por quince minutos. Y veinte minutos. Así que. Yo lo voy a hacer. Amigas. Por eso. De que yo dije. Yo voy a compartir mi video. Y explicarles bien. Vean. Explicarles bien. Y intentar. Que lo hagamos. Amigas. Hagámoslo. Porque ustedes saben. De que uno. En su. En su. En su. Cara. Uno lo quiere ver bien. Uno se quiere ver bella. Vean. Pero si es algo. Que uno tiene. Y. No está bien. No se siente bien. Miren. Miren. Yo no me siento bien. De las ojeras. No me siento bien. De esto. De esto acá. Ay. Miren. Este. Ya se había ido. Ay. Sácate. Ya. De este. Ay. Sácate. 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 Sí. Entonces. De eso. Yo no me siento bien. Muy bien. Esto. No sé qué será. Este bulto. Pero yo quiero que desaparezca. Pero es que me dejo la. La máscara. Pero la máscara no ayuda. Es que voy a tener. Una de esas que haga sudar. De verdad. Los cachetes. Para que me vayan. Porque esto no sé qué será. Pero bueno. Ay. Ahí me lo dejo. No puedo hacer nada. No voy a andar toda rajada. Yo toda. Toda. Remendada. No. Así que este. Amigas. De eso les quise contar. Mea. Espero que vean este video. Y les guste. Mea. Y lo hagamos. Amiga. Hagámonos. Porque ustedes saben. De que nosotros la belleza. Siempre nos ha gustado. Lo que nos gusta. Lo que más nos gusta. Es pintarnos. Arreglarnos. Y a veces. Fíjense que yo. De mi persona. A mí me gusta. Arreglarme. Pintarme. Ponerme bella. Pero. Cuando yo voy al espejo. Y me veo. Y me veo que se me ven las ojeras. Que se me ven negro. Porque antes no se me miraba. Antes no me miraba. Pero hoy. Ahora yo me siento mal. Que se me vea todo esto. Así bien feo. Pero así que. Gracias a Dios. Que mi esposo me dijo. Busca allí. Y me dijo. Toda enfermedad. Busca allí. Y me dijo. Toda cosa que te haya. Buscarlo. Y mire. Lo voy a hacer. Y el doctor dijo. También. Dijo. Si usted no puede dormir. Todas las noches. Tómense un té de manzanilla. Que eso la relaja. Tómenselo con miel. Que eso relaja. Así que eso es lo que yo voy a empezar a hacer. A hacer amigas. Yo lo voy a empezar a hacer. Porque realmente. A mí me interesa. Y soy yo la que. La que sufro. Y soy yo la que. Me gusta arreglarme. Y a veces no me quiero pintar. Y cuando yo no me pinto amigas. Cuando yo no me pinto. Se me ve peor. Se me ve como que fuera un morete. Pero yo digo. Será alergia de la make up. Será alergia de lo que me he hecho. De la foundation. De la sombra. O qué. Pero no. No es eso. No es eso amigas. No es eso. Es porque uno se restrega los ojos. Y cuando uno se pinta. Miren. Yo le hago así con la. Si ustedes se acuerdan. Que una vez hice un video. Donde dije. Ay que me duele. Que cuando me lo paso aquí. Me duele. Pero qué. Qué huecho. Me estaba fregando mis ojitos. Y me estaba fregando. Esto de aquí adentro. Por dentro. Por dentro. Es una tela. Es una. Es una venita. Dice el doctor. Que tenemos. Que es súper delicada. Así que. No. Cuidémonos amigas. Cuidémonos. Vean. Así que yo dije. Voy a compartirles. Lo que yo veo. Y lo que he. Escuchado. Y lo que voy a intentar hacer. Yo le voy a hacer el video. Cuando yo empecé a hacer eso. Vean. Y. Le voy a enseñar. Cómo me lo voy a poner. Vean. Vamos a empezar a hacer cositas. Así que. Realmente necesito. Vean. Porque no es normal. No me gusta verme toda morada. Toda negra. Mi mamá me dice. Qué negro. Ayer andaba súper negro. Lo son. Qué negro tenés ahí. Mi hijo. Qué es lo que te pasa. Mi mamá. Vean. Y le digo. Yo no sé. Mami. Le voy a dejar ver. Porque amanezco así. Le digo yo. El doctor no me va a decir nada. El doctor de familia. No me va a decir nada. O me va a dar pastillas de dormir. Y yo. Pastillas de dormir. No me gustan. Porque eso. Eso le daña a uno también. Hace años. Así que. Voy a empezar a hacer esos tratamientos. Ponerme ese pepino. Vean. Y ojalá que primero Dios. Me ayude. Vean. Por qué. Está fregando. Estar así. Vean. Así que amigas. Quise compartirles esto. Mi historia. De cómo yo paso. Cómo me siento. Porque no me siento bien. Estar con mis ojos así. Todos. Todos morados. No amigas. No me siento nada de bien. De estar con ojeras. No me siento bien. Vean. Y. Realmente de que. Es duro. Es duro amigas. Cuando uno no se siente bien de algo. Es duro. Y se siente mal. Vean. Ya no se siente bella. Ya no se siente bonito. O no. Así que yo. Por eso de que yo. Como les digo. Voy a estar haciéndome esos tratamientos. Primero Dios. Caigan bien. Y tomar mi té. Para relajarme. Poderme dormir temprano. Va. Vamos a empezar a hacer. Pero. Vamos a empezar a hacer como las artistas. Que ellas duermen. A la una. A las doce. Ay. Pero yo a esas horas no me puedo. Dormir. No. Yo me voy a dormir a las diez. Mejor. Nueve o diez. Ahí voy a empezar a hacer mis dormiditas buenas. Ay. Pero a las una y las doce al día. No. Tampoco. No. Hombre. Me voy a zancochar todo el día. Con este calor. No. Así que no amigas. Miren. Miren. Donde es. Que estoy gordita. Fíjense. He estado rebajando. Miren. Mi brazo me lo he estado rebajando. Porque camino bastante. Va. De eso estoy súper chévere. Chévere. Pero estoy gordita. Estoy gordita. Pero es porque estoy ñanga ñanga. Comiendo mucho. Así que. No se vale. Miren. Voy a ver qué hago también con eso. Vea amigas. Así que estén bueno. Pues amigas. Las voy a dejar. Espero pasen un lindo día. Cuídense mucho. Y espero que siempre me sigan viendo mis videos. Me regalen like. Muchas gracias a todos que se han suscrito. Los nuevos. Y los que no son. No se han suscrito. Las invito a que se suscriban a mi canal. Vea. De notificación. Está una campanita. Lo presiona. Y ahí se le va a ver como un. Hay tres campanas. Está uno de. Que no suena. Y el de último suena. Entonces ese de último lo va a puchar. Para notificación. Cuando yo subo un nuevo video. Vea. Miren mi garganta. Ya es ahí carraspera. Así que. Amigas. Así que espero que. Nos cuidemos mucho. Vea. Y nos cuidemos también en nuestro pelo. Miren mi pelo. Está grande. Ya me viene en cana. Pero. Ahí ya la voy a dejar. No me lo voy a pintar. No me gusta pintármelo mucho. Se arruina. Vea. Así que. Bueno pues amiguita. Que Dios me las bendiga. Me las proteja. Se cuidan. Se cuidan mucho. Saludes a sus niños. Que Dios se los bendiga bastante. Que Dios me los bendiga en sus hogares. Sus trabajos. Sus escuelas. Vea. Y en sus estudios también. Que me les dé entendimiento muchísimo. Vea. El Señor. Así que se me cuidan bastante amigos. Que Dios me las bendiga. Mil abrazos para todos. Besitos. Para todos también. Y. Nos miraremos. No sé si le voy a hacer video cuando venga del doctor. Vea. Porque yo creo que voy a caminar. Así que. Cuando venga la caminata. Le voy a grabar. A ver qué tal. Vea. Así que. Cuidémonos. Y. Pasen. Feliz. Viernes. Vea. Que Dios me los bendiga amigas. Bye bye. Se cuidan. Hasta pronto. Bye bye. Bye. Bye bye. Bye bye.